No me digas que ahora quieres regresar y juras que te arrepientes que puedes cambiar Yo te busqué y sonríe Chicas, ¿por qué no han venido? ¡No! No me digas que todo va a ser como ayer Cuando prometes no cumples, te conozco bien No te sorprendas si no entiendes la situación Es mejor que te acostumbres, se pondrá peor Yo te daré la solución Para que nadie salga herido No digas lo siento, cuando los dos sabemos Solo estás mintiendo, engañando al corazón Nos dolerá por un momento No digas lo siento Y así estaremos mejor No pretendas que todo vuelva a ser igual No soy el mismo de antes, lo vas a notar No te ilusiones pensando en lo que pudo ser En el tiempo lo cura todo, vamos a estar bien Yo te daré la solución Para que nadie salga herido No digas lo siento, cuando los dos sabemos Solo estás mintiendo, engañando al corazón Nos dolerá por un momento No digas lo siento Así estaremos mejor